Buenos días a todos, nos da gusto que estén con nosotros este segundo cuaresmal que forma parte de este proyecto de la provincia eclesiástica del Bajío, de las diócesis de Celaya, de Querétaro, de León e Irapuato, que de parte de la animación bíblica de estas cuatro diócesis quisimos ofrecer estas charlas o estos cuaresmales desde la palabra de Dios a todos quienes quieran participar para seguir viviendo este tiempo de cuaresma con un espíritu cristiano y que sea la palabra de Dios también la que nos lleve a seguir en este camino de conversión en este santo tiempo de gracia. Esta mañana, este segundo cuaresmal de la provincia, como ya estaba anunciado, se llama, le llamaremos el Dios de la Misericordia. Ciertamente es un motivo en este tiempo de cuaresma reflexionar sobre la misericordia de Dios y hemos titulado a este segundo cuaresmal, este día, el Dios de la Misericordia. Como vamos a disponernos a reflexionar a través de la palabra de Dios en la misericordia de Dios, vamos a iniciar con una oración para vivirlo, vivir este momento como un momento de encuentro con Dios, con su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos concedas tu Espíritu, tu Espíritu Santo que mueva nuestro corazón, que ponga en nosotros la luz que necesitamos para que tu palabra, que tú quieres sembrar en nosotros, de fruto, de fruto en cada uno de nosotros y seamos también nosotros mensajeros de tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como decíamos hace un momento, el tiempo de la cuaresma, pues es un tiempo, como todos sabemos, de conversión, de penitencia. Dios nos invita a volver a él y nos invita a volver a él precisamente porque quiere ofrecernos su perdón, quiere ofrecernos su misericordia. Cuando Jesús inicia su predicación, inicia precisamente con un mensaje de misericordia. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero es un mensaje de misericordia, aunque el Señor no utilice en ese momento la palabra misericordia, que ya después él va a hablar más explícitamente de la misericordia del Padre. Sin embargo, desde el inicio de su predicación, el Señor Jesús ya está lanzando un mensaje de misericordia. Conviértanse, el reino ha llegado. Arrepiéntanse. Y el tiempo de cuaresma es, pues, como decíamos, un tiempo en que necesitamos meditar, reflexionar sobre la misericordia de Dios para que sea precisamente su amor, el que nos mueva a volver a él. Quisiera, sin abarcar muchos pasajes de la Sagrada Escritura, quisiera utilizar un texto en el cual encontramos lo que significa la misericordia de Dios. Obviamente que también haremos referencia a algunos otros textos de la palabra de Dios que vayan ayudándonos en nuestra reflexión en esta mañana. En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, San Juan proclama que Dios es amor. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dice el apóstol Juan en la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Es un mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento, un mensaje sumamente importante. Pero yo quisiera partir para entender lo que es la misericordia de Dios, para profundizar precisamente en ese amor de Dios, en lo que significa, quisiera tomar un texto del Antiguo Testamento, un texto del Éxodo. Y lo cito, vamos a centrarnos un poco, para comenzar, en este texto de Éxodo 34, versos 5 y 6. Lo voy a leer y después vamos a reflexionarlo. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Para ubicarnos un poco donde estamos, en este momento estamos, en la narración del Éxodo, estamos en el desierto, o más bien el pueblo de Dios está en el desierto. Nos ubicamos ahí. Ya después de que salieron de Egipto, Dios los conduce a través de Moisés, al Sinaí, para darles el decálogo, para hacer una alianza con su pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Hay un momento en que Moisés sube al Sinaí, sube al Sinaí, y ese es ese momento en que pronuncia estas palabras, pronuncia estas palabras con las cuales Dios está manifestándose, revelándose quién es Él para su pueblo. Dios es un Dios misericordioso, clemente, lento a la cólera, rico en amor y fidelidad. Dios ya se le había manifestado a Moisés, ya le había dado a conocer su nombre en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy, irás al faraón para que dejes salir a mi pueblo. Y aquí tenemos un nuevo momento en el cual Dios manifiesta plenamente quién es Él. manifiesta plenamente quién es Él. Y es aquí, hermanos, donde nos detenemos para profundizar lo que significa la misericordia de Dios. Es como si Dios estuviera hablando más plenamente de quién es Él. ¿Quién es Él, pero en relación a su pueblo? Ciertamente, Dios se manifiesta a su pueblo. Y lo que decimos de su pueblo, yo creo que también lo aplicamos a nosotros hoy en nuestra vida. Porque Dios siempre ha actuado, actúa y actuará según su misericordia. En ese momento, pues, la experiencia que tiene el pueblo de Israel que salió de Egipto, tiene la experiencia de un Dios que lo protege, de un Dios que lo acompaña, que habita en medio de ellos. Las tablas de la ley en el arca de la alianza significan la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una presencia que acompaña, que protege, y así se siente el pueblo de Dios. Y cuando llega el momento en que Dios manifiesta quién es, a través de estas palabras, viene así como a sellar todo lo que Dios es para su pueblo. Vamos a detenernos ahora a reflexionar un poco sobre esta descripción que hace Dios de Él. Para que podamos profundizar en lo que significa también hoy para nosotros la misericordia de Dios. Yahvé es un Dios misericordioso y clemente. Comienza así describiéndose el Señor Dios. Cada uno de estos rasgos podemos decir de Dios, misericordioso, clemente, lento a la cólera, rico en amor y fidelidad, rico en amor y fidelidad. Tienen un matiz particular, tienen un matiz particular de lo que significa el que Dios sea misericordioso. Comienza pues, como decíamos hace un momento, Dios diciendo, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente. Misericordioso porque siempre está dispuesto a perdonar al pecador. Este primer rasgo misericordioso se fija más en esa misericordia de Dios para con el pecador siempre dispuesto a perdonarlo. Quiero decir que, junto con la guía de la palabra de Dios, también vamos a citar un poco las palabras del Papa. Las palabras del Papa Francisco, tomadas de, o parte de la enseñanza del Papa Francisco, tomadas de aquella carta que envió para preparar el año de la misericordia y que se llama Misericordia Bultus, el rostro de la misericordia. En ese momento, esa carta que envió el Papa para prepararnos al año de la misericordia, pues fue muy rica en la reflexión acerca de la misericordia de Dios, pero no deja de tener, obviamente, hoy también una, podríamos decir, una frescura, una frescura en la enseñanza del Papa para seguirla profundizando. Decíamos entonces que el primer rasgo, Dios misericordioso, pone el acento en la misericordia de Dios específicamente para el pecador, porque más adelante en este mismo texto va a decir Dios, va a decir Dios a Moisés, que es un Dios dispuesto a perdonar el pecado, a mostrar su misericordia de manera plena. Dios muestra su misericordia a quien le place, dice también ahí el libro del Éxodo. El Papa, hablando de cómo Dios es misericordioso con el pecador, y está dispuesto siempre a perdonar, el Papa nos dice, la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado, y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. Y esto complementa pues lo que estamos diciendo, Dios siempre está dispuesto al perdón. Los que podemos poner límites a lo mejor somos nosotros, nunca nadie podrá poner límite al amor de Dios que perdona. Los que ponemos a veces, como decíamos, límites, somos nosotros, que no queremos acercarnos a la misericordia de Dios, sobre todo en el sacramento de la reconciliación. y debemos romper con esos límites, con esos obstáculos, o a veces hasta con nuestro egoísmo, para acercarnos precisamente a experimentar la misericordia de Dios para con nosotros. El segundo rasgo, Dios misericordioso, clemente, este segundo rasgo, tiene también un matiz particular, un matiz particular. Hay que decir, o recordar, como sabemos que, el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo. Me permito decir esto porque, esta palabra clemente, en la lengua original, tiene el significado de Dios, de que el amor de Dios es un amor gratuito, que da libremente. Cuando dice, pues aquí, este texto, Dios es un Dios clemente, quiere decir que, Dios siempre está dispuesto a dar su amor gratuitamente. a quien Él quiere. Eso nos lo recuerda también el Éxodo 33, 19. Yo estoy dispuesto a mostrar mi misericordia con quien yo quiera, dice ahí, ese texto. Dios nos ama. Dios nos ama sin condiciones. Está dispuesto, como dice aquí, la palabra está dispuesto a darnos su amor libremente, gratuitamente. No nos pone condiciones. Su amor, su misericordia, no depende de, si nosotros lo amamos o no. Suponemos, pues, que lo amamos a Dios, pero, que amamos a Dios, pero, frecuentemente nuestras actitudes, nuestra conducta, pues, dice otra cosa, que nuestro amor a Dios no es, posiblemente, el que, el que Dios espera de nosotros. Nosotros, como seres humanos, a veces, sí ponemos condiciones, para querer a alguien, dependiendo, pues, de la experiencia personal que tengamos, pero, pero Dios no. Su amor siempre, Él lo da, gratuitamente, porque, porque nos ama, porque ese es Dios. Viene el siguiente rasgo, Dios es un Dios, lento a la cólera, tardo a la cólera, que en otras palabras, quiere decirnos que, el amor de Dios es, es paciente, el amor de Dios es paciente. Es un atributo, como se dice más propiamente, o un rasgo de Dios, que, la Biblia también subraya, frecuentemente, basta que, recordemos, por ejemplo, el libro de la sabiduría, que después cita, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, el libro de la sabiduría, acentúa, este rasgo, de Dios que es paciente, pero, poniendo de relieve, el motivo, por el cual Dios es paciente, dice el libro de la sabiduría, si Dios, no ve nuestros pecados, si Dios es paciente, si no, si, aparentemente, no ve nuestros pecados, es para que nos convirtamos, para que nos volvamos a él, y eso mismo, lo, lo reafirmará, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, la paciencia de Dios, tiene esa finalidad, de que nosotros, de que nosotros, veamos la necesidad, de volvernos a Dios, a Dios, que siempre es paciente, que siempre nos espera, siempre, siempre está ahí, como el Padre misericordioso, del Evangelio, del que hablaremos, en unos momentos, Dios es paciente, porque espera, que nos volvamos a él, y eso, pues hermanos, la paciencia de Dios, es otro motivo, que debe, deberás movernos, a convertirnos, porque realmente, necesitamos, pues volvernos a Dios, y convertirnos a él, después, continuando, con la, con la reflexión, de este texto, Dios es, un Dios misericordioso, y fiel, lento a la cólera, paciente, y termina, y termina, con estos dos rasgos, rico, en amor, y fidelidad, rico, en amor, y fidelidad, vuelve, otra vez, a aparecer, rico, en amor, amoroso, y fiel, aquí tenemos, la palabra, que no es desconocida, porque en el ambiente, cristiano, a veces, esta palabra, la hemos escuchado, por diferentes, motivos, porque, algún grupo, incluso musical, se llama así, Geset, aquí tenemos, la palabra, Geset, es un Dios rico, en amor, Geset, y fidelidad, emet, me permito, decirlo, en la lengua original, Geset, de emet, misericordioso, y fiel, cuál es el matiz, de, ahora, de este amor, de este Geset, de Dios, que quiere, subrayar, aquí, este, este texto, del, del éxodo, el amor, de Dios, es ese amor, de Dios, que, está, siempre, dispuesto, a, actuar, en favor, de su pueblo, a cumplir, las promesas, que le ha hecho, y, por eso, Dios, también, es fiel, son dos palabras, íntimamente, unidas, ese Geset, de Dios, ese amor, de Dios, es ese amor, que actúa, en bien de su pueblo, cumpliendo, las promesas, que le ha hecho, y, por eso, es fiel, el amor, de Dios, no se queda en palabras, como a veces, nosotros, es un amor, que actúa, como lo hará, ver también, Jesús, ese es Dios, para su pueblo, un Dios, que está dispuesto, a perdonar, que da su amor, gratuitamente, que espera, pacientemente, al pecador, que siempre, cumple, las promesas, que Dios, le hace a su pueblo, así es como, describe, más detalladamente, el éxodo, a Dios, que es, misericordioso, a lo largo, de las páginas, de la escritura, esta descripción, de Dios, que, que podríamos decir, es la descripción, más, más precisa, de quien es él, de su amor, de su misericordia, a lo largo, de la escritura, sigue latente, sigue latente, esta presencia, misericordiosa, de Dios, los profetas, por ejemplo, citamos, nada más, dos, el profeta, Joel, dice, en el capítulo, dos, verso, trece, vuélvanse a Yahvé, a propósito, de la cuaresma, es un texto, que, leemos, en tiempo de cuaresma, vuélvanse a Yahvé, su Dios, porque él es, clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, la invitación, que hace el profeta, Joel, a convertirse, tiene, precisamente, como motivo, el que, el que Dios, es misericordioso, quien se convierta, Dios, siempre encontrará, en él, misericordia, y amor, el profeta, Jonás, que Dios, había mandado, a Nínive, para proclamar, la conversión, de Nínive, como nos narra, este libro, en una especie, de diálogo, con Dios, en el capítulo 4, ya después de que, ya después de que, predicó la, la conversión, una especie, de diálogo, con Dios, dice, bien sabía yo, que tú eres un Dios, clemente y misericordioso, tardo a la cólera, y rico en amor, y podríamos, este, citar más, pasajes, en los cuales, está presente, una vez más, este Dios, que es misericordioso, clemente, y paciente, en los salmos, por ejemplo, en los salmos, esto se convierte, en oración, se convierte, en oración, sabemos, que los salmos, obviamente, son propiamente, oración, basta, que citemos, dos salmos, el salmo, 15, 16, más tú, señor, Dios, clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor, y de verdad, vuélvete a mí, tenme compasión, aquí se vuelve, suplica, el salmista, suplica, a Dios, su protección, su ayuda, y lo hace, expresando su fe, porque tú eres, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, el salmo 103, otro salmo, clemente y compasivo, ya ve, tardo a la cólera, y lleno de amor, no se enoja eternamente, ni para siempre, guarda rencor, proclama, el salmista, reafirma, una vez más, que Dios, es misericordioso, y nunca cambia, siempre es fiel, a lo que él es, hay otro salmo, que citamos ya, nada más este, hay otro salmo, en el cual, el salmista, incluso expresa, los signos, signos concretos, de ese Dios misericordioso, o de la misericordia de Dios, salmo 146, 7, 9, el Señor libera, a los cautivos, abre los ojos, a los ciegos, levanta, a los caídos, el Señor protege, a los extranjeros, y sustenta al huérfano, y a la viuda, el Señor ama, a los justos, y entorpece, el camino, de los malvados, porque es un Dios, misericordioso, podríamos, hermanos, de estos, textos, que hemos, reflexionado, hacer como, una pequeña conclusión, tomando en cuenta, ahora, las, las palabras del Papa, en nuestra reflexión, recuerdo, que es el mismo documento, que estaremos, estamos citando, así pues, dice el Papa, la misericordia de Dios, no es nada más, una idea abstracta, es una realidad concreta, con la cual, Él revela su amor, que es como, el de un padre, o una madre, que se conmueve, en lo más profundo, de sus entrañas, por el, propio hijo, vale decir, que se trata, realmente, de un amor, visceral, porque proviene, de lo más íntimo, como un sentimiento, profundo, natural, hecho de ternura, y compasión, de indulgencia, y perdón, estas palabras del Papa, vienen pues, a ayudarnos, como a cerrar, esta, primera parte, de la reflexión, del Dios misericordioso, podemos decir, en el Antiguo Testamento, Jesucristo, nuestro Señor, eres el rostro, de la misericordia, del Padre, dice, el Papa, también, Dios nos dio, el maravilloso don, de su Hijo, para salvarnos, Cristo, seis hombres, como, como nosotros, proclamamos, en nuestra fe, para salvarnos, Dios, el que el Hijo de Dios, se haya hecho hombre, es para, hacer visible, y vivo a Dios, al Dios misericordioso, en Cristo, se hace visible, y viva la misericordia, de Dios, en el vemos a Dios, como nos dice, también, la palabra de Dios, dice, el Papa Francisco, en la plenitud, de los tiempos, cuando todo, estaba dispuesto, según el plan, de la salvación, él envió, a su Hijo, nacido, de la Virgen María, para revelarnos, de manera definitiva, su amor, quien lo ve a él, ve al Padre, Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos, y con toda su persona, revela, la misericordia, de Dios, basta, basta, ojear, podemos decir, las páginas, del Evangelio, para, ver como Jesús, hace, viva la misericordia, de Dios, como dice el Papa, con, con su persona misma, con sus gestos, con su enseñanza, con todo él, y, y yo creo que, muchas veces, cuando escuchamos el Evangelio, cuando vamos a misa, los domingos, o algún otro día de la semana, según la costumbre que tengamos, frecuentemente, frecuentemente, en el Evangelio, escuchamos a un Jesús, misericordioso, a un Jesús, que nos, enseña también, a ser como él, a ser misericordiosos, el Evangelio, nos deja ver, como decíamos, como, la relación con Jesús, la relación, perdón, de Jesús, con las personas, siempre, es una relación, misericordiosa, porque, él es todo misericordia, él es todo misericordia, y, y siempre, mostrará, ese rostro, a todos, a todos, su amor es, un amor, eh, imparcial, con todo se muestra misericordioso, en tiempo de Jesús, como sabemos, había muchas diferencias sociales, grupales, los fariseos, los escribas, muchas veces, contribuían a esto, eh, hacer diferencias, entre unos y otros, y eso, obviamente, que, Jesús, lo, Jesús, lo va, superando, o ayudando, con su persona, a la gente, a, a que supere, esas, esas divisiones, algunos, incluso, eran llamados, pecadores, simplemente, por el oficio, que realizaban, como los, publicanos, ese es un pecador, ahí va un pecador, eh, y Cristo, viene a romper, toda esta forma, de pensar, con su amor, con su misericordia, hacia todos, no hacia el distinción, es un amor, pues, imparcial, y es otro rasgo, del amor de Jesús, que nos enseña, también hoy a nosotros, deseamos, hace un momento, en la descripción, que vimos de Dios, Dios es un Dios, eh, misericordioso, con todos, que no hace distinción, de personas, y Cristo viene, viene a reafirmarlo, también, algo, algo que nos llama, la atención, precisamente, del amor, de la misericordia, de Jesús, es que el Evangelio, frecuentemente, subraya, que Jesús, sentía compasión, por ejemplo, en el Evangelio, de San Mateo, 9, 36, ahí, nos, habla el evangelista, cuando Jesús, ve a la multitud, que viene hacia él, dice el Evangelio, viendo, que estaban, las personas, estenuadas, cansadas, como ovejas, sin pastor, sintió, un profundo, una profunda, compasión, por ellas, no se trata, solamente, de un sentimiento, interno, este sentir, compasión, no es algo, nada más, que Jesús, sentía, así como que, hay pobre, pobre gente, no, esta compasión, de Jesús, es, su amor, divino, pero, siempre, dispuesto, a hacer algo, por las personas, siempre, dispuesto, a hacer algo, por las personas, y nos lo recuerda, otro texto, nos lo recuerda, otro texto, el Evangelio, de San Lucas, esto es algo, pues, muy conmovedor, San Lucas, nos narra, como dice, Jesús, iba entrando, a un pueblo, Naim, y vio, que sacaban, a un joven, a enterrar, e iba a su madre, y luego señala el Evangelio, sintió compasión, sintió compasión, al ver, el dolor, de aquella madre, y esa compasión, es, lo movió, a devolverle la vida, a aquel joven, obviamente, que aquí, este milagro, quiere enseñarnos, también, otra cosa, los milagros, que realiza Jesús, son también, una manifestación, de quien es él, de su persona, resucitaba, a los muertos, no simplemente, por hacerlo, sino precisamente, para manifestar, que él era, la vida misma, y, aunado, a, a esto, obviamente, se compadece, ante aquella madre, por la muerte, de su hijo, y así, podríamos, este, seguir citando, tal vez, más pasajes, del Evangelio, en los cuales, el Evangelio, específicamente, señala, que Jesús, se sentía, sentía compasión, ante las necesidades, ante lo que pasaba, a la gente, el Evangelio, junto con esto, muchas veces, el Evangelio, nos, el Evangelio, también, nos, nos conserva, los gestos, de Jesús, cuando escuchemos, algún pasaje, del Evangelio, esos, se los aconsejamos, cuando escuchen, algún pasaje, del Evangelio, fíjense bien, en los sentidos, de Jesús, en el tacto, si señala, el texto, que estén, escuchando, leyendo, si señala, el tacto, si señala, la mirada, de Jesús, y así, los demás sentidos, con esto, quiero decir, pues, que el Evangelio, frecuente, cuando habla, de la mirada, de Jesús, por ejemplo, siempre, subraya, que la mirada, de Jesús, es una mirada, misericordiosa, cuando se encuentra, con el joven rico, y que el joven rico, la externa, pues, que quiere, hacer algo más, de lo que ha hecho, dice el Evangelio, Jesús, lo miró, con amor, es una mirada, la mirada de Jesús, siempre, es una mirada, amorosa, misericordiosa, en sus mismos gestos, también, como decíamos, hace un momento, en su persona, en sus sentidos, Cristo, siempre, refleja, su amor divino, su misericordia, quisiera ahora, hacer un poco, referencia, a, de manera sintética, en nuestra reflexión, a, algunas parábolas, de Jesús, para resaltar, precisamente, los rasgos, de la misericordia, del Padre, y obviamente, que, recurrimos, al Evangelio, de San Lucas, en lo que se llaman, las parábolas, de la misericordia, el Evangelista San Lucas, en un solo capítulo, pone estas tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada, de, de una mujer, y la parábola, del Padre, y los dos hijos, la parábola, del Padre, y los dos hijos, comúnmente, la conocemos, más como el hijo pródigo, pero que, como que hoy, hoy tendemos, a, a darle otro título, porque, más bien, la parábola, pone más el acento, en, en la misericordia, del Padre, pero es un Padre, que es misericordioso, no solamente, con el hijo menor, que regresa, sino también, con el hijo mayor, por eso, nosotros, le titulamos así, la parábola, del Padre, misericordioso, con sus hijos, es un texto, que ya conocemos, la parábola, del Padre, misericordioso, solamente, quiero resaltar, algunos, rasgos, de la misericordia, del Padre, que Cristo mismo, pone de relieve, en la, obviamente, en la, en la parábola, porque es Él, es Jesús, es Él quien, a través de esta parábola, quiere subrayar, todo lo que es, el Padre, misericordioso, para sus hijos, para nosotros, porque nosotros, podemos tener, algo de, de cada uno, de los dos hijos, si, a veces, como el hijo menor, sentimos la necesidad, de Dios, de volvernos a Él, o a veces, como el hijo mayor, somos más, podríamos decir, más apáticos, a Dios, y a los demás, es una parábola, que también, a nosotros, nos dice mucho, Cristo también, nos dice mucho, a nosotros, algunos, de los rasgos, del Padre, misericordioso, que Jesús, me pone de relieve, en esta parábola, son los siguientes, que podemos, señalar, la parábola, comienza diciendo, que el hijo pródigo, le pide la herencia, a su padre, para irse, y el papá, lo hace, el padre, lo hace, les reparte, el evangelio, dice, les repartió, no solamente, a uno, se le está pidiendo, el hijo menor, pero el padre, siempre ve por los dos hijos, les repartió, la herencia, todo es parte, de la misericordia, de Dios, un padre, que ama a sus hijos, pues ve por todos, no nada más, por unos, o por otros, porque también, hay que decir, que, en la vida, también, hay papás, o mamás, que, que a veces, vamos a decir, favorecen más a uno, o a dos hijos, y a otros no, todos somos humanos, ciertamente, pero aquí, Jesús nos enseña eso, Dios, siempre ve por todos, el padre, les repartió la herencia, justamente, les repartió la herencia, respeta, Jesús, subraya también, como, la misericordia, de Dios, respeta, la libertad, nuestra libertad, el padre, cuando el hijo menor, le pide, que le dé herencia, se la da, no es que el papá, se desentienda, de su hijo menor, sino que, Cristo, el Señor, quiere poner, el acento ahí, Dios, respeta profundamente, también, nuestra, nuestra libertad, ya después, de que el evangelista, nos narra, pues, como el hijo, menor se va, gasta todo, cuando, cuando viene el momento, en que reflexiona, reflexiona, el volverse a su padre, me levantaré, volveré a mi padre, y le diré, he pecado contra el cielo, y contra ti, aquí tenemos todo el misterio, todo el misterio, del amor de Dios, Dios que es misericordioso, espera que nos convirtamos, este verbo, volverse al padre, nos recuerda, en los profetas, el verbo, que utilizaban los profetas, para hablar de la conversión, vuélvanse, a Dios, ya lo leíamos, en el profeta Joel, convertirse, es un volver, otra vez, al padre, un volver, a donde pertenecemos, a lo mejor, vivimos alejados, de Dios, por el pecado, vivimos en lo que no, no es nuestro, podemos decir, la conversión, es un volver, con el padre, a lo que nos pertenece, a donde pertenecemos, mientras el hijo, piensa, puedes envolverse, a su padre, me levantaré, le diré, he pecado contra el cielo, y contra ti, después de toda esta actitud, de arrepentimiento, no hay que perder de vista, que ahí está, el papá, el padre, paciente, esperando a su hijo, esperando a su hijo, ahí Jesús, está subrayando, también este, este rasgo del padre, su paciencia, que ya, nos lo enseñaba, el antiguo testamento, es, es una parábola, que también, subraya, la paciencia, del padre, por nosotros, y dice, el evangelio, cuando lo vio, a lo lejos, que venía, sintió, una profunda, compasión, una profunda, compasión, que quiere decirnos, con esto, Jesús, en el evangelio, el padre, siente una profunda, compasión, es el amor, como decíamos, la compasión, de Dios, que está dispuesta, a perdonar, siente una profunda, compasión, porque sabe, que, si su hijo, ha vuelto, le basta, que regrese, porque, eso es signo, de que, se ha arrepentido, el sentir, profundamente, compasión, es, porque está dispuesto, a perdonar, y así, así, así sucede, en la parábola, como Jesús, subraya aquí, ese, ese padre misericordioso, que perdona, eh, subrayando esto, corrió, se le echó al cuello, y lo cubrió, de besos, lo perdona, no con palabras, sino, con, con acciones, muy concretas, ahí también, el evangelio, nos enseña, nos enseña, mucho a nosotros, eh, hay que perdonar, con, acciones, concretas, a veces, nos quedamos, en un perdón, de palabras, si, si te perdono, pero, con nuestra conducta, con nuestras acciones, demostramos, otra cosa, demostramos, otra cosa, o, como decimos, comúnmente, yo, si perdono, pero no olvido, ah, eso quiere decir, que entonces, vas a actuar, igual, tu perdón, no es sincero, y Dios, nos perdona, con acciones concretas, corrió, se le echó, al cuello, lo cubrió, de besos, y el evangelio, subraya también, o Cristo, subraya la alegría, del padre, como ya sabemos, porque su hijo, ha vuelto, la misericordia, de Dios, o la misericordia, del padre, es la misma, aquí en, esta parábola, como decimos, hace un momento, la tiene aquel padre, esa misericordia, la tiene aquel padre, no solamente, para con el hijo menor, que regresó, sino, también, para con el hijo mayor, cuando el hijo mayor, le habla, de una manera, inadecuada, podemos decir, el padre es paciente, por eso decíamos, que es el padre, misericordioso, con los dos hijos, porque todos, obviamente, vemos, que el hijo mayor, le habla, de una manera, inadecuada, hasta, con cierta falta, de respeto, siendo su padre, nunca me has dado, un cabrito, eso si, viene ese amigo, perdón, ese hijo tuyo, y haces una fiesta, y a mí, nunca me has dado nada, como si estuviese, reclamándole, y el padre, se muestra, también misericordioso, con él, paciente, mira, tu hermano, ha vuelto, era necesario, que hiciéramos fiesta, esto hermanos, debe pues, a nosotros, una vez más, admirarnos, admirarnos, y, y, movernos, como al hijo menor, a volver, a la misericordia, del padre, este es el núcleo, del mensaje, del evangelio, el núcleo, de la buena nueva, de Jesús, esta enseñanza, que encontramos, aquí, en esta, parábola, deseamos, hace un momento, Dios perdona, con acciones concretas, a propósito de esto, también podemos, ahora, citar la enseñanza, del Papa, el Papa, nos dice, Dios, bueno, ciertamente Dios, es misericordioso, perdona, pero, como decíamos hace un momento, a nosotros, nos cuesta perdonar, y, precisamente, eso es lo que enfatiza el Papa, es triste constatar, como, la experiencia del perdón, en nuestra sociedad, parece que se desvanece, cada vez más, es el tiempo, de retornar, a lo esencial, para hacernos, cargo, de las debilidades, y dificultades, de nuestros hermanos, el perdón, es una fuerza, que resucita, a una vida nueva, e infunde el valor, para mirar, el futuro, con esperanza, cuánto nos hace falta, hermanos, ser misericordiosos, son misericordiosos, parece que más bien, vamos en el camino contrario, a veces somos muy duros, somos a veces, podríamos decir, tenemos actitudes, muy anticristianas, cuánto nos hace falta, ser misericordiosos, en nuestra misma familia, en nuestra misma familia, en el trabajo, porque también hay situaciones, a veces, muy tensas, con los compañeros de trabajo, y en general, en las relaciones, con los demás, con los vecinos, con los vecinos, cuántas situaciones, de vecinos, no hay que, por cualquier cosa, no solamente, no se hablan, sino que, empieza a ver, actitudes, y acciones, que dañan, a los demás, por eso, yo creo que, esta reflexión, debe llevarnos a, a de veras, cambiar, nuestras actitudes, en actitudes, de misericordia, el mismo Jesús, nos lo pide, nos lo pide, claramente, tajantemente, sean misericordiosos, como el Padre, como su Padre, es misericordioso, y como decíamos, hace un momento, si de veras, reflexionamos bien, en verdad, si nos hace falta, ser más misericordiosos, no es que, a lo mejor, estemos en ceros, a lo mejor, hay personas, gente muy buena, como decimos, pero a veces, pero a veces, debemos analizarnos, en que debemos crecer, en esto, que debe distinguirnos, como discípulos, de Cristo, como cristianos, como católicos, el tiempo de la cuaresma, que es un tiempo, de conversión, como ya sabemos, y dijimos, pues es un tiempo, también, que nos invita, a ser misericordiosos, como el Padre, porque el Padre, se muestra siempre, amoroso con nosotros, recordemos, que el mismo Jesús, el mismo Jesús, nos, nos hace pensar, que, precisamente, lo que nos, abrirá la puerta, a la vida eterna, son las obras de misericordia, no lo recuerden, una parábola, una parábola, aquella parábola, de, de, la venida, del Señor, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, separará, a los buenos, a los malos, como aparte, el pastor, a las ovejas, de los cabritos, y después, el Señor, empieza a enumerar, las obras de misericordia, vengan, benditos, porque estuve hambriento, y me dieron de comer, etcétera, etcétera, y lo contrario, con los malos, es la misericordia, la que nos abrirá, la puerta, de la gloria, por eso, especialmente, en este tiempo de cuaresma, y en toda nuestra vida, esforcémonos, por, crecer, en buenas obras, en crecer, en las obras de misericordia, porque Dios, es tan misericordioso, que no solamente, nos perdona, sino, Dios es misericordioso, también, porque, porque para Él, todo lo bueno que hagamos, siempre tiene, un mérito grande, a lo mejor, a nosotros, se nos puede olvidar, alguna buena obra misericordiosa, que hagamos, y yo estoy seguro, que sí, se nos puede olvidar, que un día, le dimos una, una limosna, a algún pobrecito, y lo hicimos, de buen corazón, pero, para Dios, eso es muy meritorio, también, ahí se muestra, misericordioso el Señor, tomando muy en cuenta, las buenas obras, que hagamos, y obviamente, también, perdonándonos, ojalá, pues, que, esta, la reflexión, cuaresmal, nos ayude, nos ayude a todos, en este camino, de conversión, en este camino, cuaresmal, vamos a terminar, con, con una, oración final, pero, tomando las palabras, de un salmo, un salmo, que, parece una letanía, una letanía, en la cual, se, el salmista, el salmista, proclama, la misericordia, de Dios, que siempre ha tenido, para con su pueblo, y no solamente, lo voy a leer, sino, lo tomamos, como, oración final, para concluir, esta reflexión, es el salmo, 136, y tomamos, nada más, algunos versos, para terminar, en un clima, de oración, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, dad gracias, al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia, dad gracias, al Dios de los dioses, porque es eterna, su misericordia, dad gracias, al Señor, de los señores, porque es eterna, su misericordia, él hizo maravillas, porque es eterna, su misericordia, hizo los cielos, con inteligencia, porque es eterna, su misericordia, sobre las aguas, asentó la tierra, porque es eterna, su misericordia, hizo las grandes lumbreras, porque es eterna, su misericordia, el sol, para regir el día, porque es eterna, su misericordia, la luna, y las estrellas, para regir la noche, porque es eterna, su misericordia, y dio a los primogénitos, de Egipto, porque es eterna, su misericordia, y sacó a Israel, de entre ellos, porque es eterna, su misericordia, con mano fuerte, y tenso brazo, porque es eterna, su misericordia, el mar, partió en dos, porque es eterna, su misericordia, por, por en medio, a Israel, lo hizo pasar, porque es eterna, su misericordia, y hundió, en él, al faraón, con sus ejércitos, porque es eterna, su misericordia, guió, a su pueblo, en el desierto, porque es eterna, su misericordia, y dio, a grandes reyes, porque es eterna, su misericordia, a Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna, su misericordia, a Oj, rey de Bazán, porque es eterna, su misericordia, y dio, su tierra, en herencia, porque es eterna, su misericordia, en herencia, a su siervo Israel, porque es eterna, su misericordia, en nuestra humillación, se acordó de nosotros, porque es eterna, su misericordia, y nos libró, de nuestros adversarios, porque es eterna, su misericordia, el da pan, a toda carne, porque es eterna, su misericordia, dad gracias, al Dios de los cielos, porque es eterna, su misericordia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Vamos a concluir, con la bendición, desde aquí, antes de terminar, con la bendición, quisiéramos agradecer, el apoyo, de todo el equipo, de comunicaciones, de aquí, de nuestra arquidiócesis, de León, que, nos están apoyando, también, en, en este proyecto, para que, a través de, los medios, de comunicación, llegue, a ustedes, esta reflexión, y las reflexiones, de la palabra de Dios, les agradecemos, a todos ellos, y que Dios, los siga, también, bendiciendo, los invitamos, también, el próximo sábado, a, a la siguiente reflexión, cuaresmal, a la tercera, y, o a las dos restantes, que quedan, aprovechando, pues, el apoyo, también, de las diócesis, de la provincia, y, terminamos, con la bendición, final, el Señor, esté con ustedes, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descenda, sobre todos ustedes, y los acompañe, siempre, que Dios los bendiga, que tengan buen día, y, y, gracias a todos. Chau.